Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, que bonitos ojos, que bonita boca Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en que pensar, nada en que pensar Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca, y aunque lo pretenda, cabecita loca, y aunque lo pretenda, tú no cambiarás Tengo la cabeza pajarito, y la tengo llena de cerril, tú tienes la culpa, que viva, lo quita por ti Pero mira, mira, cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca, pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero, cada día más Cabecita loca, cabecita loca, cabecita loca, la, 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 la Tú me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas Y aunque lo pretendas, cabecita loca y aunque lo pretendas Tú no cambiarás, tengo la cabeza pajarito y la tengo llena de serrido Tú tienes la culpa que vivas, loquita por ti Ay, pero mira, mira, cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas Pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero cada día más Pero yo te quiero cada día más Pero yo te quiero más y más La 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 la